No, 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 no. ¿Qué se dice cuando escuchaste la música? porque cuando yo escucho este tipo de música lo primero que siento es el ritmo y a veces se vacaciones inconscientemente poniendo el pie cuando se hace el cuerpo porque la música así es cuando la escuchamos toca esas fibras sensibles en nuestro interior que nuestro cuerpo reacciona así es y unos ejemplos que te puedo mencionar como si estás con tu novia o con tu novio y están solitos y pones una canción romántica pues te sientes en una burbuja de corazón y el corazón te palpita rápidamente y sientes que es la mejor persona que has conocido en tu vida pero si te corta o termina la relación pues te aguitas te entristeces y aparte de que estás así pones una canción de despecho y olvídate sientes que te mueres que voy a hacer sin él el mundo se te viene abajo ¿verdad? o sea aparte de que estabas triste empeora el asunto cuando pones una canción así entonces mucho cuidado en tu casa y ves que necesitas limpiar el cuarto y te pones a limpiar sin música que flojera ¿verdad? pero cuando pones música activa alegre pues de volada te pones a limpiar y hasta feliz todo esto que te estoy diciendo todo este rollo de la música es para hacerte entender que cuando escuchas música tu cuerpo reacciona y tu estado de ánimo puede cambiar y hasta tu actitud puede cambiar bien dicho es que la música entra al corazón sin pedir permiso ¿verdad? para los que no me conocen yo soy Cristal Picos soy de Ciudad Obregón de aquí en Sonora y llevo un ministerio como cantante de música cristiana de hace varios años he tenido el privilegio de predicar a través del canto en distintos lugares y en esta ocasión pues me hicieron la invitación no tanto para cantar sino para compartir de mis experiencias de cómo me ha ayudado la música a mantenerme conectada con Dios de qué manera me ha servido en mi vida espiritual la primera conexión que yo tuve con Dios a través de la música fue en el año 1997 uy a lo mejor apenas naciste ¿verdad? pero yo estaba pasando en mi adolescencia y me sentía sola estaba pasando por una etapa de soledad y empecé a caer en depresión preguntas invadían mi mente como el ¿por qué estoy aquí? ¿para qué? ¿qué sentido tiene? todo se hace lo mismo la misma rutina de la vida estudias te casas tienes hijos eso eso era lo que yo me preguntaba y participaba con los jóvenes interactuaba con ellos pero físicamente estaba presente pero emocionalmente no estaba yo desconectada de ahí y entre todo ese descontrol emocional yo me refugié en la música y yo me ponía los audífonos y agarraba mi Walkman que muchos de ustedes yo creo que ni saben que es el Walkman pero era donde se escuchaban los cassettes y ya me ponía en el cuarto por horas y horas escuchar la música y a cantar cantaba música cristiana y a donde iba ahí andaba con mi Walkman y sentí la música sentí como Dios me estaba rescatando de eso que yo estaba viviendo por medio de la música de esos gritos de desesperación que yo tenía en mi interior él me escuchó y por qué lo digo en mi interior porque muy difícilmente yo lo expresaba nadie se dio cuenta de esa etapa que yo estaba viviendo ni mi familia siquiera se había dado cuenta de eso porque difícilmente yo lo decía pero yo si lo viví que Dios me ayudó y estuve muy agradecida con él y dije bueno pues me di cuenta del don que tenía y dije pues voy a dedicar mi voz a Dios me voy a dedicar a él pero cómo cómo lo iba a hacer si me sentía con tan baja autoestima me sentía tan frágil tan insegura y dije cómo lo voy a lograr o sea si quiero dedicar mi voz a Dios cómo le voy a hacer recuerdo la primera vez que pasé a cantar en la iglesia después de esa etapa que crucé una jovencita tímida muy insegura pasé al frente con el micrófono lo más lejos posible con la mirada hacia abajo y apenas escuchaba la voz como murmullo me daba pena no quería ver a nadie me daba mucho miedo sentía un nudo en el estómago y tenía mucha inseguridad mucho miedo a pesar de que en toda mi niñez canté junto con mi papá pues mi papá era mi seguridad era mi protección cuando yo pasaba enfrente pero ya al pasar sola difícil pero ya había dado ese pasito del cantar y pasó el tiempo y también recuerdo nunca se me va a olvidar esa ocasión cuando me dijeron pasa pero explica de lo que trata el canto y luego cantas y yo no, 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 no o sea, sí ya había dado el paso del cantar pero ahora hablar no, no, no por favor entonces tan nerviosa me puse que me puse a llorar antes de pasar empecé a llorar y busqué ayuda dije por favor que alguien hablara por mí porque yo no podía y me libré me escapé esa vez pero poco a poco fui aprendiendo a confiar en Dios y a tumbar esos gigantes de miedo de inseguridad una experiencia muy palpable que vivimos mi esposo y yo de cómo Dios trabaja en la música fue en noviembre del 2006 íbamos viajando en el avión me acuerdo que íbamos sentados juntos aquí estaba Juan luego del otro lado del pasillo estaba una señora y ya la señora iba sacando plática ay ¿de dónde son? no pues que de Obregón ay ¿para dónde van? y así y Juan como que pues no le seguía mucho el rollo porque pues era nuestro viaje de luna de miel ya se imagina pues queríamos el primer viaje solo si luego sin permiso ni nada pues queríamos nuestro momento nuestro espacio y como que la señora se dio cuenta ya se quedó callada un rato pasó como unos 40 minutos cuando ella se empieza a poner mal ayúdenme por favor no puedo respirar no puedo respirar entonces rápido le hablamos a la aeromosa viene la aeromosa a auxiliarle a empezar palabras de ánimo señora tranquila no pasa nada tranquilícese respire y nosotros nada más impactados de lo que estaba pasando pero como vio que ella no reaccionaba nos dijo por favor cuídermela tantito ahorita vengo voy por el oxígeno y se fue y nosotros sí, sí mientras la veíamos que ella estaba en ese ataque de ansiedad Juan voltea conmigo y me dice amor ve canta canta yo no como voy a cantar van a decir que estoy loca no, no, no ve cántale y yo se me van a quedar viendo o sea en vez de darle oxígeno voy a ir a cantarle pero yo no sé cuando menos pensé yo ya estaba enseguida de esa señora y empecé a cantar el siguiente himno señor quédate junto a mí no dejes que yo me aleje más de ti dame señor la paz a mi corazón para sentir el gozo de tu amor vivir tan cerca de ti que pueda sentir que estás junto a mí solo depender de tus brazos de amor para soportar contigo la tentación durante el canto llegó la aeromoza y se quedó frenada y voltea con Juan y le dice ¿qué está haciendo? y le dice está cantando entonces ella como que hizo una pausa y respetó ese momento y yo la veía y la observaba la señora que se fue calmando poco a poco y nomás le veía que las lágrimas le rodaban cuando terminé de cantar me dijo gracias gracias porque sentí una paz y en este momento estoy pasando por circunstancias muy difíciles yo sufro de lupus y estoy yendo por un tratamiento a la Ciudad de México y he buscado muchos médicos pero ahora me doy cuenta que a quien tengo que buscar también es a Dios y nosotros nos quedamos la verdad impactados sorprendidos y emocionados de cómo Dios trabajó en ese momento como el Espíritu Santo trabaja a través de la música no es no es un hobby nada más como muchos dicen es que canta porque le gusta y nomás no muchachos la música tiene poder Dios trabaja en la música es tan poderoso y en los sueños en mi pasión por cantar en el sueño por tener un CD en viajar y conocer pues Dios me lo cumplió pero más de lo que yo imaginaba porque jamás me imaginé poder estar aquí frente a ustedes ni grabar CDs ¿por qué? porque a veces nos limitamos y decimos no es que no tengo dinero no voy a poder no, no, no es que como no es que la escuela no, no voy a poder o el trabajo que en lo personal pues soy maestra y tengo plaza y digo no pues no me van a dar permiso como o que de repente me decían no, ya estás embarazada ya no vas a poder viajar ya no pero el ser humano nos ponemos esas limitaciones pero Dios no si Dios quiere que tú le sirvas Él te va a decir el momento en cuanto tranquilo yo creo que hasta aquí ahora vas a hacer otra actividad pero quién es el ser humano para poner esas barreras y decir ya no puedes ya no lo hagas no somos nadie Dios es el que puede actuar y jamás me imaginé que esa jovencita tan frágil tan tímida con tanto miedo con tanto nervio pudiera llegar a cantar en este lugar este es un estadio en El Salvador con alrededor con alrededor de 60 mil personas y yo misma me pregunto y digo ¿cómo? ¿cómo lo hice? hasta en ese momento Dios es el que actúa no nosotros nosotros nada más es entregarle nuestros dones a Él y dejar que se abran puertas y que Él te coloque en el lugar indicado pues no me imaginé que fuera tampoco a grabar los CDs ¿cómo empecé? pues grabando así en la casa mi esposo me grababa casero en la iglesia así es como empezamos no es de ah ya rapidito llegar poco a poco Dios te va poniendo los medios ¿verdad? y ese grupo que tanto admiraba que escuchaba muchísimo dije ay que bonito cantan mira van a diferentes partes y me gustaba escucharlos nunca me imaginé que Dios me fuera a dar la oportunidad para poder estar y pertenecer en ese grupo y como lo comentaba que así como Él cumple tus sueños y te cumple mucho más tampoco me imaginé así por mi inglés tan imperfecto ¿cómo es que iba a poder grabar un CD con el grupo en inglés? y hasta ahorita digo ¿cómo lo hice? no sé Dios me ayudó y a veces recibo mensajes por Whatsapp o Facebook y me preguntan Cristal ¿me puedes decir consejos o tips? ¿cómo lo puedo lograr? ¿cómo puedo hacer para cantar así notas altas? o ¿cómo le puedo hacer para desenvolverme en un concierto? ¿tuviste clases o algo de música? y yo me quedo pensando y digo pues ¿qué le digo? si Dios es el que ha estado abriendo todas las puertas y yo que siempre canté la voz de contralto o de meso cuando me dio la oportunidad de entrar al grupo me dice vas a ser la voz de soprano ¿pero cómo? si yo no sé y Dios me puso ahí pero si te puedo compartir tres puntos muy valiosos si tú quieres servirle a Dios como su discípulo esos tres pasos que Cristo nos mostró cuando estuvo aquí en la tierra es valentía humildad y servicio el valor tener el valor para dar ese paso sin importar el miedo sin importar los nervios que tú tengas porque muchachos déjame decirles que hasta ahorita yo tengo miedo yo tengo nervios y ahí donde yo estaba sentada yo estaba súper nerviosísima dije ¿cómo le voy a hacer? ¿cómo? pero me he dado cuenta que esos nervios son para depender de Dios y si tú tienes nervios y miedos ponte en las manos de Dios y Él va a actuar en ti tienes que dar el paso de la valentía y decir no me importa lo que pase si me equivoco no importa yo voy a ir y voy a dar el mensaje valentía valor así como lo tuvo Cristo en estar aquí y dar su vida por cada uno de nosotros para librarnos de la esclavitud del pecado así tener valor para dar ese paso tumbar ese miedo esos nervios y decir yo voy a dar el mensaje de que Cristo viene pronto humildad que siempre tengas los pies en la tierra porque los aplausos las palabras que te dicen a veces se eleva uno y se eleva y va despegando los pies de la tierra y no debe ser así la humildad es bien importante para poder ser discípulo de Cristo que cuando te digan esas palabras tú puedes decir gracias gracias a Dios gracias gloria a Él y reconocerlo a Él que te usó como instrumento y no no van a gloriarse la humildad es importantísima muchachos servicio que cuando lleguen contigo sea sonriente y si te piden consejos sí dárselos porque no platicar con ellos servirle al prójimo así lo hizo Cristo también cuando estuvo aquí en la tierra así que son esos tres puntos valiosos que me han funcionado y que se los comparto de verdad con mucho cariño pero cuando empiezas a avanzar empiezan las críticas también y hay señalamientos y te dicen no pues mira cómo está mira cómo se viste y mira lo que dijo ahora y no y empiezan las críticas entonces las críticas y el miedo son herramientas muy poderosas para el enemigo que tienes que tener mucho cuidado en no fijar la vista en los que te rodean si ellos empiezan a criticar tú sigue firme tú sigue adelante y fija tus ojos en Cristo fija tus ojos en Dios para cumplir el propósito que Él tiene en ti en este mundo en una ocasión que estaba en Venezuela me tocaba hacer el llamado y estaba pues nerviosa muy nerviosa no me podía controlar y estaba en el cuarto pastoral orando Señor por favor úsame pon las palabras indicadas me acuerdo cuando terminé de orar miré en una de las paredes del cuarto que estaba colgado un cuadro y decía porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro padre que habla a través de vosotros y yo sentí mucha paz mucha confianza y eso que siempre se les queda en mente muchachos somos únicamente instrumentos para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros no es nada más así paso y ya canto ya cumplí no es prepararse con tiempo es orar pedir perdón a Dios y preparar tu cuerpo para que el Espíritu Santo pueda trabajar en ti porque mientras tengamos algo impuro pues no va a trabajar ¿verdad? todo esto ha marcado mi vida y me ha ayudado a mantenerme firme y a seguir adelante pase lo que pase y todas esas preguntas que yo tenía en esa etapa de soledad de depresión que vivía en la adolescencia ahí Dios me respondió que si estoy aquí es por el propósito de usarme por medio del canto a lo mejor a ti te puede usar por otro don que es la predicación el servicio solo tienes que descubrirla y ponerla en las manos de nuestro Dios y cuando no canto cuando no escucho de sus alabanzas siento que me desconecto de él me siento fría me siento alejada de Dios por eso es tan importante para mí la música en mi conexión que tengo con Dios y pues esta es la primera ocasión que abro así mis experiencias en público pues siempre paso y canto pero nunca había tenido la oportunidad de hablarles de mi vida de cómo fue mi experiencia en la conexión que tengo con Dios y la verdad que cuando me manda mensaje Claudia Medina no sé si anda por aquí pero me manda un mensajito y me dice Cristal para ver si nos puedes apoyar en la Federación de Jóvenes con una plática me dice una plática TED y yo pero a lo mejor se equivocó plática pues déjame ver y yo ay no ahora hablar y luego me habla el Pastor Bustamante y me dice hermanita ¿cómo está? hola Pastor ¿qué tal? pues fíjese que los jóvenes me dijeron que te contactaron para ver si puedes ayudarnos en la Federación a tener una un seminario me dice 20 mil y yo ¡ah! seminario hablar un reto más un reto más que a pesar de que haya miedo y haya nervios tengo que dar el paso del valor para poder seguir compartiendo del amor de nuestro Dios la invitación que te hago esta tarde es que pongas tus sueños en Dios que no te limites tú simplemente dices Señor úsame úsame en gran manera y Él te va a usar más de lo que no te imaginas te vas a sorprender hazlo da ese paso no tengas miedo Él te va a ayudar todos somos iguales a todos nos usa por igual Dios te bendiga y fue un honor estar enfrente de ustedes gracias aplausos 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 aplausos